Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de nuestra ocasión Continuamos con PHP, el tema variables Las variables se definen al inicio con el símbolo del dólar Y no se va a utilizar o no se utiliza al inicio los números Primero dólar y luego los caracteres Vamos a hacer un ejemplo de estos Aquí vamos a colocar, vamos a llamarle un nuevo documento Y lo grabamos con control S y lo vamos a llamar variables.php Listo, aquí está No olvidemos que lo guardamos dentro de la ruta Unidad C, SAM, HTDOX y crea una carpeta llamada web Ahí lo estoy guardando, mi screen llamado variables.php Muy bien, declaramos las etiquetas de apertura, PHP Y la herramienta de cierre y aquí está Muy bien, entonces como les decía Tenemos que definir primero con el símbolo del dólar Listo, puede ser nombre Vamos a poner un nombre, igual José Y lo colocamos esto entre comillas Punticoma Lo vamos a visualizar Colocamos echo Y vamos a colocarle Puede ser entre comillas o sin comillas Vamos a primero utilizar sin comillas Y lo llamamos la variable Echo nombre Ahí está Y punticoma Perdón Y punticoma Y lo vamos a visualizar Aquí el costado ya tengo en la ruta Localhost 2.81 de la web En el tuyo simplemente va a ser Localhost Es la web Esa es la ruta No olvidemos que tengo activo aquí De sum Activo Y ejecuto variables Punto PHP Y aquí está José Listo Pero quiero también poder visualizar Por ejemplo La variable Utilizar los números Voy a colocar el número Igual Igual Esto Vamos a colocar el número 7 O 9 si deseas También lo mismo Aquí vamos a colocarle Echo Y aquí si vamos a colocar La variable número Dentro de la comilla Control S Actualizo Y esta es 9 Pero vamos a colocar un salto de línea El salto de línea Se coloca entre comillas ¿Veis? Y la etiqueta es BR Pero hay que concatenarlo Con el puntito Control S Y listo Ya está Pero también podemos definir Otras variables Por ejemplo Variable 1, 2, 3 Y podemos visualizarlas De manera horizontal Por ejemplo Sería aquí Otro ejemplo Dollar bar 1 Igual Vamos a colocarle Cuando es texto Entre comillas Cuando es número Sin comillas Libro Un coma Voy a copiar Esta variable 1 Copiar Para la segunda variable Sería Vamos a colocarle El cuaderno Punto y coma Para la tercera variable Entre comillas Vamos a colocarle Lapicero Punto y coma Y lo vamos a visualizar Con el eco Y aquí vamos a colocar Entre comillas Todas ellas ¿Ok? Sería Bar 1 Bar 1 Coma Bar 2 Coma Bar 3 Coma Bar 4 Listo Punto y coma Actualizo Y ahí están Libro Lepicero Moderno Pero aquí Hay que colocar Un salto de línea Cuando estás en Digamos La variable Lo colocas Entre comillas Aquí simplemente Le das un espacio Y puedes colocar El VR directo Sin concatenar No es necesario Control S Y listo Y aquí también Voy a agregar Un salto de línea Para el siguiente Y último ejemplo Muy bien Pero también Podemos colocar Letras Y números No es correcto Lo siguiente Vamos a colocar Entre comentarios Voy a colocar Un comentario Con dos Slash Declaración Voy a colocar Declaración Declaración Incorrecta De variables Esta es una declaración Incorrecta De variables Por ejemplo No puedo colocar Vamos a colocar Colocarle aquí Dólar Uno, dos, tres Por ejemplo Y si lo defino Como amarilla Punto y coma Esto es incorrecto Actualizo Voy a ver Verificar Me sale error Me sale error Me sale error No es correcto Otra declaración Incorrecta De una variable Sería colocar Por ejemplo Esto Dollar Número Cuatro Por ejemplo Datos Número Sería por ejemplo Pinch Control S Sigue siendo incorrecto En realidad Y otra declaración Incorrecta Por ejemplo Sería Fecha Día Vamos a colocar Lo otro Vario Lunes Guión Mes Por ejemplo Igual 365 Esto es una declaración También incorrecta Porque tiene aquí Un guión ¿Ok? Esto no es incorrecto Perdón Esto es incorrecto Tendría que ser de esta manera Guión bajo Pero colocar esto Está mal Colocar un número Al inicio También está mal Colocarle números Al inicio Las variables Son declaraciones Incorrectas ¿Ok? Como yo quiero aquí Colocar esto Como comentario En varias líneas Voy a utilizar Slash Asterisco Y lo voy a cerrar aquí Slash Asterisco Listo Estas son declaraciones Incorrectas ¿Ok? Y Bueno Eso sería todo Vamos a actualizar Aquí Control S Ahora sí Declaración correcta Y en la parte inferior La declaración incorrecta De variables Muy bien Nos vemos en el siguiente Video tutorial De PHP Hasta pronto Dios lo bendiga Chau